Y llega la pasarela de Misho, la mexicana Nayeli Castelar. Ella tiene 23 años, miren, 1.69 de altura y sus medidas son 92, 66, 94. Además, le encanta cantar e ir al gimnasio. Ramiro Pumasoni, ¿cuál es la pregunta para Nayeli? ¿Te consideras una chica superficial? Yo soy una persona sencilla, me puedo relacionar con las demás personas perfectamente y siento que el ser superficial te cierra puertas en lugar de abrirlas. El aplauso para Nayeli, los queremos ver el siguiente participante.